Comisiones Obreras ha interpuesto ante la Inspección de Trabajo una denuncia en la que se señala un total de 121 hoteles de la provincia de Alicante como responsables de los problemas de salud que padecen muchas de sus trabajadoras, especialmente las mujeres que forman parte del colectivo de camareras de piso por la falta de evaluaciones de riesgo ergonómicos y psicosociales. Las Kellys reclaman que se reconozca como enfermedades laborales las patologías específicas que ellas sufren en su profesión. Ciáticas, lumbagias, problemas musculares, porque los movimientos musculoscoléticos, los movimientos que hacemos para limpiar los azulejos de los cuartos de baño, ahora se están reformando muchos hoteles, los están poniendo muy bonitos, con cristales hasta el techo, con materiales que se ensucian mucho, pero no tienen en cuenta a la hora de diseñar esas habitaciones que solo tiene que limpiar a una mujer. Entonces nos hemos encontrado con problemas como enganchones, como dolores musculares, que luego vas a las mutuas y las mutuas lo que te hacen es van a antiinflamatorios, a los 4 o 5 días vas a trabajar y te dicen que eso no te lo consideran como accidente de trabajo, no como accidente, como enfermedad profesional. Cuando llegas a la seguridad social te dicen que eso te lo has hecho trabajando y que al final tienes que terminar denunciando la mutua por contingencias comunes profesionales porque nadie te reconoce, la seguridad social dice que es de trabajo y la mutua dice que no es de trabajo. Y las camareras de pisos tenemos unas lesiones que no se nos son reconocidas como tal. Las denuncias a los 121 hoteles de la provincia de Alicante se presentaron al inicio de una manifestación en la capital en la que participaron unas 250 personas, la mayoría delegados y delegadas de comisiones obreras, lo que les sirvió para recordar la falta de compromiso público y privado en una materia que cuesta vidas.